Definitivamente. Muy bien, señor presidente, tengo acá incluso una lista de escuelas. Esta fue solamente, no nos alcanzó porque tenemos incluso mails y muchos de Urabo, de Calle, de Patillas, Trujillo Alto en Naranjito, Cagua, Sumacao, Camuy, Arroyo, Bayamón, Río Piedra, Las Lomas, Piñones, en fin. Esas son una serie donde nos llaman, donde no tienen profesores, donde no empezaron las clases, donde no tienen libros de textos. Son los que tengo acá, 29, la lista. Creo que usted sabe perfectamente que la educación es la base fundamental de cualquier sociedad. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué hemos empezado el año así? Así es, Mónica. Creo que podemos mirar esto de manera estadística, pero no seríamos honestos. Una administración puede decir que en esta ocasión abrieron más escuelas que en la ocasión anterior, que hay menos escuelas con problemas que en la ocasión anterior y jugar a la estadística. Pero lo cierto es que cada ciudadano, que cada familia puertorriqueña que envía a un estudiante, a un niño, a una niña, a un son de clase, quiere que tenga un aula adecuada donde pueda recibir la enseñanza, tenga sus maestros, todos los recursos que son necesarios y un ambiente y un clima que sea adecuado para esos propósitos. Ciertamente viene arrastrándose en el Departamento de Educación por muchos años una deficiencia en la administración, en la gerencia y en la distribución de los recursos. Y es increíble que siendo el Departamento de Educación una de las agencias que más presupuesto tiene, sea una de las que más problemas tiene y en un asunto que es fundamental como lo es la educación. ¿Educación es el que más presupuesto tiene? Si no es la más que tiene, está entre ellas. ¿Cuál es el presupuesto que más o menos se maneja para educación? Poco más de 3 billones de dólares de presupuesto. 3 billones de dólares. Y recibe asignaciones federales por diferentes programas. ¿Por qué no alcanza? Mala administración, dejadez, falta de liderazgo, falta de compromiso. ¿De quiénes? De todos los gobiernos. Y esto es un asunto que tiene que atenderse de manera seria. Ahora hay un comité de trabajo que designó el señor gobernador para identificar en el área de los recursos económicos y en el área de los fondos federales para que lleguen al salón de clases. Y ya en lo que va de administración, alrededor de 18 meses, este es el tercer nominado. ¿Eso es lo que le iba a decir? Al Departamento de Educación. O sea, el primer secretario de Educación, Carlos Chardón, estuvo 11 meses. Luego estuvo la doctora de Piñero. Que estuvo 6 meses. Y ahora han designado al doctor Jesús Rivera Sánchez, me parece que es el apellido. ¿Usted confía en él? ¿Usted cree que esa es la persona indicada? Bueno, eso es un puesto de confianza del gobernador, así que quien tiene que confiar en él es el gobernador. Pero podría ser la persona. Pero el Senado de Puerto Rico hoy, a la altura de este punto de la administración, quiere mirar con detenimiento qué está pasando. Porque tres secretarios de Educación, en 18 meses, hay una señal de que algo no anda bien. Ahora hay gente que quiere precipitar el proceso de confirmación en el Senado de Puerto Rico y nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a indagar. ¿A usted no le convence? No me convence. Sencillamente no me convence. Yo creo que él es una buena persona. Yo no pretendo poner sus credenciales académicas, profesionales en entredicho. Yo creo que es una persona preparada. Pero una agencia que se encuentra en crisis, necesita de liderato, necesita de compromiso y necesita de... ¿Quién es la persona indicada? Hay cosas que no estoy observando. ¿Se ha encontrado ya la persona indicada? ¿Debe ser una persona? ¿De repente una comisión? ¿De repente un grupo de gente? Hay un grupo de trabajo que está elaborando con la cuestión presupuestaria que a esta fecha a mí no me ha convencido tampoco con las gestiones que ha realizado. En el proceso de confirmación del designado ha ido el liderato magisterial y hay otras personalidades que tienen que ver con la sustraeducación. Y nosotros queremos ver y vamos a traer a esta gente que dirige el licenciado Velázquez, Alberto Velázquez, para que nos explique si supuestamente hay una sindicatura para identificar los recursos y que lleguen al salón de clases. Bueno, pues ya es tiempo de que podamos ver resultados. En realidad ya se pasó el tiempo. En realidad ya estamos tarde porque si consideramos que los chicos empezaron la escuela hace una semana, un poco más de una semana, no está bien, no es correcto que hayamos empezado las escuelas cuando todo es un caos. O sea, si la cabeza es como en una familia. Si no hay padre y no hay madre, ¿qué esperamos? Hay males que vienen arrastrándose por años, que hay problemas que tenemos que atender con soluciones a corto, mediano y largo plazo. De inmediato la urgencia es que cada comunidad tenga una escuela donde pueda enviar a sus niños, que los padres, mamá y papá, se sientan tranquilos de que está en un sitio seguro, en el salón de clases, de que va a tener sus maestros y va a tener todo lo que necesita. A esta fecha nosotros no estamos convencidos de que se haya... ¿Cuánto más vamos a esperar, señor presidente? Eso es una discusión que tenemos que tener con el Ejecutivo porque, como dije, llevamos ya tres secretarios de Educación y no vemos movimiento o resultados a corto plazo. Mire, yo le voy a entregar esto, le voy a entregar esto para que se lleve, que son las 29 que tenemos. Le garantizo que hay mucho más de 29. Estas son el primer día, la primera tarde. Escuelas que tienen problemas. Nosotros hicimos nuestro inventario, hemos estado monitoreando el asunto de los maestros. Hace unos días en la región de San Juan hubo una situación bastante incómoda porque había incertidumbre en términos de los nombramientos de los maestros, el asunto de los conserjes y todo esto que tiene que ver... Esto de los maestros y de los conserjes, ¿es consecuencia de la Ley 7? Bueno, a los maestros no le aplica la Ley 7, pero hay unos asuntos que el gobierno debe atender de manera prioritaria y yo no estoy cómodo ni convencido de que la gestión llevada a cabo hasta este momento haya sido la correcta y por eso hemos puesto un detente en la consideración de este tercer secretario porque creo que tiene que rendirle cuentas al Senado y por supuesto al país de lo que está ocurriendo en el Departamento de Educación. Una agencia que tiene unas asignaciones millonarias. Vemos que algunas cosas fluyen y que otras cosas son demasiado lentas. Vemos los problemas viejos en algunos centros de enseñanza y no estamos satisfechos con eso. Definitivamente y hay algo que creo que estamos en algo todos de acuerdo. Y su presencia para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque todos miramos a un solo punto. Se supone que nuestro único objetivo es que nuestros niños se eduquen. Y hay muchos temas donde tienen que ver los padres, donde tienen que ver los maestros, donde se está amenazando en este momento que puede haber un paro, que va a seguir perjudicando el sistema educativo en el país. Y hay una serie de detalles. Yo le pido por favor que se quede con nosotros. Me tengo que ir a una pausa comercial. Vamos a regresar, vamos a hablar incluso con representantes de la Federación de Maestros para que nos expliquen el por qué se va a llegar un paro. ¿Realmente eso es lo que va a solucionar los problemas? ¿Así se van a solucionar los problemas? ¿Qué es lo que viene? Y como siempre, ¿acaso nuestros niños tienen que pagar las consecuencias de todos los problemas? La educación en peligro. Volvemos a ver.